Ja, yeah, el Bichon 2020 Cuando te vi por primera vez Yo te puedo sacar de mi cabeza con tu carita angelica Baby, yo haría cualquier excusa para darte un beso en la boca Eres como la rosa, yo haría cualquier excusa para darte un beso Un beso en la boca Baby, yo haría todo, todo, todito para que estés a mi ladito Es que me encanta, me fascina Es que la neta, estoy loco, enamorado por ti Hasta rayo mi libertad por tu nombre Yeah, 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 la neta, me trae loco, loquito como un poquito Estoy feliz como una lombi Yeah, yeah, yeah Eres como la rosa cuando sonríe, me sonroja Yo haría cualquier excusa para darte un beso en la boca Baby, yo metí en la 300 y nos vamos a reponer el mundo Y la tarde es de la luna, ve Yeah, 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 yeah Parezco que estamos en una película de Disney Tú la bella y yo la bestia Yeah, yeah, yeah Es que me encanta, me fascina Con tu forma de hablar, con tu forma de escribir por Whatsapp Por eso me traes loco, loquito como un poquito Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh